La Piedad de Gregorio Fernández La Piedad de Gregorio Fernández se trata de una de las principales obras del conocido como Bernini Español y corresponde con la época del barroco. Como ya sabéis, el barroco fue un periodo cultural que surgió en Italia en la segunda mitad del siglo XVI y que se extendió al resto de Europa y América hasta principios del siglo XVIII. Esta etapa contrastó con el Renacimiento por expresar una sensibilidad pesimista, desengañada, crítica y compleja. Esto se debe a que nos encontramos en una época inquietante desde el punto de vista psicológico, cultural y social que viene marcada por esa confrontación religiosa que hubo por toda Europa. En este caso, el arte se caracterizó por el dramatismo o la contorsión de los personajes, el movimiento, la expresividad, la tensión y el contraste. Estas características las vamos a ver perfectamente reflejadas en la escultura, la cual adquirió una personalidad expresiva, ornamental, dinámica, teatral y en algunos casos monumental. La escultura fue utilizada para decorar los edificios religiosos, los palacios y espacios públicos y los materiales más habituales fueron el bronce y el mármol, mientras que el barroco más popular, como por ejemplo el de España, se decantó por la madera policromada. Hablando más propiamente del barroco español, la iglesia católica quería combatir la difusión del protestantismo y por ello contribuyó a la formación de un arte emocional dramático y naturalista, con un claro sentido de propaganda de la fe, cosa que también se dio por la mayor parte de Europa. En España predominan sobre todo las imágenes religiosas talladas en madera que posteriormente se policromaban. Los temas mitológicos y profanos estaban ausentes y solo en el ámbito de la corte se daba la escultura monumental. Dentro del país, además, podemos hablar de la existencia de dos grandes escuelas, la escuela castellana y la escuela andaluza. Para comenzar hablaremos de la escuela castellana, la cual la encontraríamos por la zona de Valladolid y Madrid. Y presenta un realismo exagerado, lleno de dolor y sangre, con un profundo dinamismo y unos rostros de gran expresión. El representante más importante fue Gregorio Fernández, el cual es el autor de la obra que vamos a comentar. Por otro lado tenemos la escuela andaluza, la cual se extiende por Sevilla, Granada y Málaga. Y ésta huye del realismo exagerado, buscando la belleza sin rebusar y del contenido espiritual. El realismo, en este caso, se idealiza predominando la serenidad y las imágenes bellas y equilibradas, con un moderado suave siendo el representante más importante y además el creador de esta escuela, Juan Martínez Montañez. Bueno, antes de empezar a hablar de lo que sería la propia obra, voy a hablaros un poco del autor. Gregorio Fernández nació en 1576, en Valladolid, y fue un escultor español del barroco, máximo exponente de la escuela castellana, el cual realiza importantes piezas a las cofradías durante la celebración de la Semana Santa, las cuales las podemos encontrar en el Museo de la Escultura de Valladolid. Hablando de la propia obra, podemos comentar que la piedad de Gregorio Fernández es una obra de principios del siglo XVII, realizada con madera, la cual ha sido tallada y posteriormente policromada. Ésta es de temática religiosa y se encuentra, como ya hemos dicho antes, en el Museo de Escultura de Valladolid. La obra fue encargada por la cofradía de Nuestra Señora de las Angustias, de Valladolid, para sustituir a un viejo paso, que como ya sabréis, un paso es la plataforma donde se llevan las imágenes religiosas en las procesiones de Semana Santa. Esta obra representa uno de los momentos finales de la pasión de Cristo, de ahí su nombre, la piedad. Como ya sabemos, este pasaje ha sido representado en muchísimas ocasiones por distintos artistas, como por ejemplo el propio Miguel Ángel. Como podemos ver, la Virgen María recoge en su regazo al Cristo muerto, después de ser desclavado de la cruz. La Virgen eleva el brazo derecho en señal de dolor, mientras que su rostro muestra angustia y drama, el cual lo podemos observar gracias al contraste con la serenidad del rostro de Jesús, al cual sujeta fuertemente con su mano izquierda. Observamos un tratamiento realista, gracias al desnudo, además del claroscuro que encontramos en los pronunciados pliegues de la Virgen, y una policromía trabajada, la cual aporta una mayor verosibilidad a la obra. Estamos ante una obra con una gran teatralidad y un gran dramatismo, así como expresividad, que son características típicas del barroco. Además, se aprecia un estilo personal de Gregorio, basado en la exaltación religiosa de la época en España. Hablando de la composición, esta no es nada clara, pero sí se puede decir que es asimétrica, y que también tiende a la horizontalidad, que vemos reflejada en ese Cristo, que está prácticamente horizontal. La función de la obra es dialéctica, propagandística y estética, todo ello intentando acercar la sensibilidad religiosa al pueblo. Para terminar, en la obra original del Museo de Valladolid, la Virgen se encuentra flanqueada por los otros dos ladrones, que serían crucificados junto a Jesús, Dimas y Gestas, el buen y el mal ladrón, que aportarían verticalidad al paso, mientras que la mirada de la Virgen ya no quedaría en el vacío, sino hablando al buen ladrón, que aún seguiría vivo. En conclusión, la piedad de Gregorio Fernández es una obra maestra del arte barroco español que ha perdurado a lo largo de los siglos. Por lo que la piedad de Gregorio Fernández es una obra que merece ser vista y admirada por su belleza y su mensaje eterno de fe y esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!